Los tres cerditos En un pueblito no muy lejano vivió una mamá cerdita junto con sus tres cerditos. Todos eran muy felices hasta que un día la mamá cerdita les dijo Hijitos, ustedes ya han crecido, es tiempo de que sean cerditos adultos y vivan por sí mismos. Antes de dejarlos ir les dijo En el mundo nada llega fácil, por lo tanto deben aprender a trabajar para lograr sus sueños. La mamá cerdita se despidió con un besito en la mejilla y los tres cerditos se fueron a vivir en el mundo. El cerdito menor era muy pero muy perezoso. No prestó atención a las palabras de mamá cerdita y decidió construir una casita de paja para terminar temprano y acostarse a descansar. El cerdito del medio, que era medio perezoso, medio prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casita a palos. La casita le quedó chueca pero como era medio perezoso no quiso leer las instrucciones para construirla. La cerdita mayor, que era la más aplicada de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá cerdita y quiso construir una casita de ladrillos. La construcción de su casita le tomaría mucho más tiempo, pero esto no le importó. Su nuevo hogar la avergaría del frío y también del temible lobo feroz. Y hablando del temible lobo feroz, éste se encontraba merodeando por el bosque cuando vio al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de su ventana. Al lobo le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería un muy delicioso bocadillo. Así que tocó a la puerta y dijo, cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió, no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo, soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de paja se vino al piso. Afortunadamente el cerdito menor había escapado hacia la casa del cerdito del medio, mientras el lobo seguía resoplando. El lobo feroz sintiéndose engañado se dirigió a la casa del cerdito del medio y al tocar la puerta dijo, cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió, no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con toda su fuerza y la casita de palo se vino abajo. Por suerte los dos cerditos habían corrido hacia la casa de la cerdita mayor, mientras que el lobo feroz seguía soplando y resoplando. Los dos hermanos casi sin respiración le contaron toda la historia. Hermanitos, hace mucho frío y ustedes la han pasado muy mal, así que disfrutemos la noche al calor de la fogata. Dijo la cerdita mayor y encendió la chimenea justo en ese momento. Los tres cerditos escucharon que tocaron la puerta. Cerdita, cerdita, déjame entrar, dijo el lobo feroz. La cerdita respondió, no, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y sopló con toda su fuerza, pero la casita de ladrillo resistía sus soplidos y resoplidos. Más enfurecido y hambriento que nunca, decidió trepar el techo para meterse en la chimenea. Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata. ¡Ay! gritó el lobo y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto. Un día cualquiera, mamá cerdita, fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que todos tres habían construido casitas de ladrillos. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil, por lo tanto debemos trabajar para lograr nuestros sueños.